Hello, hello. Good evening. Good evening. Good night. Ah, no. Good evening. Good evening, ajá. ¿Saben por qué decimos good evening y no decimos good night? Good night es de despedida. Ok, también. ¿Y qué más? ¿Por qué digo good evening y no le digo good night? Eso saben que lo vamos a ver también. ¿Por qué? Quedamos. Por la hora. Por la hora también. Por la hora. Casi antes de irnos a dormir, casi siempre se usa esa expresión good evening. Porque nuestra clase va desde las 8, 8 a 9 y todavía seguimos activos. No vamos a dormir. Good evening. Ya digamos si fueran las 11 de la noche, ahí sí ya. Creo que no aplica decir good evening. Sería good night. Good night. Porque las casas íbamos llegando a la medianoche. Ok, 11 de la noche. Midnight. Midnight. 10.30, ajá. So, good night. Por eso es que le digo good evening. Good evening. Por la hora. That's why. There we go. Ok. What were we practicing yesterday? ¿Qué vimos ayer? What was the topic from yesterday? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Los números. Numbers from 11 to... ¿Hasta qué número? Numbers from... Clase, no me asustan. Clase, no me asustan. Ya se dejó el pino. 103. 103. Ok, ahí está. Gracias por salvar a la clase. 103. 103. Y preguntarle a la edad. Ese es el tema de ayer. Numbers from 11 to 103. Look. Vamos a finalizar con este ejercicio ahora en la clase. But lo vamos a hacer al final. Ok. Porque ya con el grupo... Un grupo anterior que tuve les tomó un poquito de tiempo a hacer la grabación. Por eso vamos a dejar este tema. Repasar los numbers from 11 to 103 hasta la última actividad de la clase. Ok. Así nos relajamos y tomamos el tiempo correcto. Norma. Ok, Norma. Thank you. Gracias por dejarme saber Norma. Tiene problemas con cámara y micrófono. Excelente. Ok, class. Welcome back. Don't forget to have your cameras on and your complete name. Tengamos el nombre completo. And let me show you the topic for today. ¿Qué vamos a ver ahora? Section number three. But we are going to have a different topic. Look at the topic that we have today. W-H questions with the bird to be. W-H questions with the bird to be. If you still remember, si todavía se acuerdan de la clase del viernes, estuvimos viendo un tipo de preguntas. These were the questions. Look. Let me go back. ¿Te acuerdan de estas preguntas? Negative statements. And yes, no questions. Yes. Quiero que vean esto. Yes, no questions. Es un grupo de preguntas. ¿Con qué? Con el verbo to be. Yes, no questions. With the bird to be. Hello, good night. Hello, good night. Welcome. If you see, estas preguntas las puedo responder con un sí y con un no. No. Yes, and no. But this group of. Este grupo de preguntas. Miren. W-H questions. Here we have an example. Aquí tenemos un ejemplo ya. Where are you from? Where are you from? ¿Será que puedo responderla con yes? Where are you from? Yes. No. No. What's your name? ¿Será que les puedo decir? What's your name? ¿Pueden decir yes? No. No. No, ¿verdad? What's your name? No, teacher. Ok. What's your name? Yes. Yes. What? No name. No name. No name. Ok. So, este grupo de preguntas. Que inician con la W-H words. Necesitan respuesta completa. O información completa. No puedo responderlas con un sí y con un no. ¿Pero cuál es lo similar? Que ambas son con el bird to be. With bird to be. And what is the bird to be? ¿Cuál es el bird to be? ¿Quién se acuerda? I, are. Is I, I, you, are. I, is I. Am, I, is I. Am, 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 is I. audiences bele et种. Correcto, but the Portuguese is, you are, you are, they are, we are, we are, very good. So that is the topic, este es el tema de ahora. Let's go to the platform, allá tenemos todo este contenido, let me see. But let me see si puedo revisar ya la asistencia. How many students do I have? 24. 24, okay, revisámosla ya, 24 classmates. And I have 27, tengo 27 en la clase. Okay. Let's check the attendance list. Here we go, today is Tuesday, 13, Albalos, Albalos Mendez. Present. Very good job. Alexis Giovanni. Present. Great. Aleida Samira. Present. Excellent. Ana Vilma. Present teacher. Ana Yamilet. Present teacher. Great. Andrea Yasmín. Andrea Yasmín. Esvin Arnaldo. Present. Present. Félix Edgardo. Present teacher. Excellent. Hilda Esmeralda. Present teacher. Israel de Jesús. Israel creo que dice que no puede, no ha llegado todavía, creo que él es. ¿A dónde? ¿En el chat o a dónde? De WhatsApp. Ah, WhatsApp. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Jorge? No ha llegado aún, dice. Buenas noches, teacher, aún no ha llegado a casa y me conectaré, ya me conectaré a clase. Vaya, gracias por avisarme porque si no, no, no he revisado el chat de WhatsApp. Ok. Jorge David. Present teacher. Ray. Julio César. Present teacher. There we go. Ahí está Julia, muy bien. Karina del Carmen. Present teacher. Excelente. Present teacher. Present teacher. Bien, ya empezó a llover por acá, les escucho bien bajito. Ok. Kenia, Margarita. Present teacher. María Teresa. Present teacher. Great. Norma Beatriz. Oscar Alexander. Present teacher. Excelente. Patricia María. Present teacher. Great. Ronald Roberto. Present. Excelente. Ruth Naemi. Present teacher. Salvador Galdanez. Present teacher. Ah, ok. Sandra Guadalupe. Present teacher. Present teacher. Silvia Carolina. Silvia Carolina, no. Sonia Guadalupe. Present teacher. And Susana Margarita. Bien. Here we go. Teacher. Let's go. Tell me. I don't list any of my names. Dice que no pude responder. Ok. Wait, wait, wait. Hoy sí, ya los puedo ver. ¿Quién? ¿Quién no lo mencioné? ¿A quién? Jorge Recinos. Jorge. Yes, right. Yes. Jorge Recinos. Jorge Antonio. Correcto. Sí, tengo Jorge Antonio y Jorge David. Ok. Aquí está la siguiente. Muy bien. Jorge Antonio. Y Catherine. Catherine. Es de las primeras, Catherine. Sí, aquí está Catherine. Asistencia. Ya la había visto. Don't worry. Beatriz dice Hernández. Thank you. Beatriz Hernández dice que no. Beatriz. Beatriz Hernández dice, sir. No puedo responder, pero aquí estoy. Ok. Sí, recuerda que cuando paso la lista estoy leyendo y no los estoy viendo. Por eso espero un momentito si alguien se tarda en responder. Beatriz, ahorita. Ya está. Beatriz, ya le puse la asistencia. Don't worry. And my name. Jorge Recinos. Jorge también. Ya estamos, Jorge. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy bien. Qué bueno que estén pendientes de su asistencia. Muy bien, chicos. Hasta hoy tenemos muy buena asistencia de este grupo. Muy buena asistencia. Los felicito, la verdad. Por ejemplo, el día de ayer. Gracias, César. Todos presentes. Todos con 60 minutos. Perfecto. Solo para darles una muestra cómo pasamos la asistencia. Miren. Todos con 60 minutitos. Ayer. Perfecto. Así que así vamos. I see nothing. I see nothing. Y ahora sí lo pueden ver. Y aquí se va acumulando. Miren, al final le vamos sumando. Qué porcentaje llevan. Recuerden que necesitan el 80%. Asistencia. Así se va sumando. Todas las asistencias. Minutito por minutito. Ahorita la mayoría lleva 360 minutos conectados. Ahí está para que vean que sí, se cuenta minuto por minuto. There we go. The topic that we have today, it's about WH words with the virtual being. You can find this information in section number three. Aquí está. En la sección tres se encuentran esa información. Específicamente en este ejercicio. 3.10. El 3.10. Vamos a ver la información. Here we go. Listen and pay attention, please. This is my brother. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with E. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions with E. Okay, you're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or compliment. Okay, let me stop here. Look, what do we have here? WH words. How many do I have? Si se fijan cuantas WH words tengo acá. How many do I have? Six. Six. ¿Cuáles son ellas? Who. Who. What. Where. Where. How. What. And why. Why. Very good. How do we call them? ¿Cómo le llamamos a este grupo de palabras? WH. 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 Works. Work. W. W. H. W. Individual son WH words. Ya cuando redacto una pregunta, ahí se se llaman W. Question. 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 Individuales son WH words. Words. Y tenemos la fórmula para redactar una pregunta. W. 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 enhanced son WH'll are a complement. THERE WE GO. LET'S CONTINUE. Vamos a continuar licencias. Here we go. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. She's my brother. Who are they? Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. Okay. And then for your friends and relatives. Okay, okay, okay. Before we do that, antes que hagamos eso, look at the questions that we have here. Which ones we already know? ¿Cuáles ya usamos en la clase? ¿Y cuáles sabemos qué significan? What? What's your name? What's your name? Where are you from? Where are you from? Uy, esa línea ha salido checa. Where are you from? Where are you from? Probably this one. How are you today? Okay. Este grupo de preguntas ya las manejamos. What's your name? Where are you from? And how are you today? Or how are you? It's the same. Let's take a look at this one. Vamos a empezar con este ejemplo. This one. Who's that? ¿Quién es? He's my brother. Who's that? He's my brother. Let's go to the whiteboard. Who's that? Who's that? This is the question. Who's that? 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 Remember that. ¿Quién es eso? Who's is equals to who's. Who's? And what is the question? Who's that? Who's that? ¿Quién? Who's that girl? Who's that girl? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Sería traducido. Who's that? And we have the answer. In this case. He's my brother. He's my brother. We can say he is. Or we can also say he. He's my brother. He's my brother. Or you can say she is. My classmate. Who's that? ¿Quién es él? Podemos responderlo con él y con ella. Who's that? He's my brother. She's my classmate. It's my classmate. Or she is my classmate. Very good. Who's that? Girlfriend. She's my girlfriend. Probably. She's my wife. He is my husband. Y depende de la persona. Let's practice. Practiquemos con who's that. Les pregunto. Who's that? Glass. Mira la pantalla. Who's that? Who's that? She's my classmate. She's my classmate. ¿Qué más podemos decir? She's? She's Catherine. Catherine. Muy bien. She's Catherine. She's so young. Okay. Pero preguntamos quién es. She's my classmate. ¿Quién es ella? Who's that? She's my classmate. She's my classmate. She's my classmate. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? She's your student. Oh, she's your student. Or she's Alba. Who's that? She's beautiful. She's a classmate. She's my classmate. She's? She's my friend. She's my friend. Okay. ¿Qué más? She's my friend. She's Salvadoran. She's or she? Salvadoran. She. She. Salvadoran. She. She. Come on. It's he. He. Okay. Ya sabemos cómo manejar esta pregunta. ¿Quién es? Who's that? Who's that? But if you're curious, si se fijan detenidamente, tenemos otra pregunta similar. Here we have another one. Alba, do you have a question? No. Okay. Don't worry. Otra pregunta similar. Who are they? Who are they? They are my classmate. My classmate. My classmate. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Para singular voy a ocupar who's that? Y para referirme a un grupo de personas. In this case. Who's they? I am going to ask who are they. Le escribo aquí arriba. Who's they? Who's they? Nunca puedo tener forma corta de who are. Who are they? Siempre va a ser así. No puedo decir who are they. Eso no existe. Solo el who is se puede hacer forma corta. Who is. Perfecto. Pero nunca puedo tener who are. Eso no existe. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Who are they? Who are they? They are my classmate. They are my friends. Pongámoslo por acá. They are my classmate. They are my classmate. They are my co-workers. My co-workers. ¿Ok? Mis compañeros de trabajo también. They are my friends. Who in Spanish is quién. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? S. ¿Quién es ella? Él o ella. Who's that? Teacher, I got a question. What is your question? Y si hablamos de como una, como objeto o con una mascota. She's or this. Fíjense que podemos utilizar también that. That. Si se fijan that. Esta palabrita. No me está haciendo referencia a él o a ella. Entonces yo puedo utilizar en este caso he. O puedo utilizar she. Entonces podemos usar la misma pregunta para alguna mascota, tal vez. Who's that? Y podemos responder that's my. Pet. Pet, tal vez. My dog. That's my dog. It is my cat. My turtle. My turtle. Recuerden que para animales podemos usar it, pero si ustedes saben el, si es un gato o una gata en este caso, podemos usar, digamos, she is my cat. También es aceptado. Oh, he is my dog. That's new for me. Claro que se puede usar. She is my cat. He is my dog. Claro que se puede. Pero si no sabemos en sí, podemos usar el it. It is my cat. Oh, it is your cat. Es tu gato, pero no sé si es un gato o una gata. O en el caso de las tortugas, si no sabemos, es muy difícil saber. It is my turtle. Es fácil. It's very easy. It's very easy. Yo tengo dos tortugas, ahora sí ya sé cómo distinguirlos. Very easy. Cuéntale un chiste. Cuéntale un chiste, si se pone contento, es tortugo. Si se pone contento es tortugo. Not really. La diferencia es en el tamaño. El tamaño de los. Las tortugas son más grandes, los tortugos son más chiquititos. Ok, who's that? Who are they? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es él? There we go. Let's continue. Este creo que ya lo podemos. Look. How old is he? How? ¿Cuántos? How? ¿Cuántos? It means. How old is he? Ajá. How? Sería quien. Pero en este contexto, miren lo que me están preguntando. How old? Ya, ya repasamos esa. How old are you? ¿Questions? It's very different. How old are you? Exactly. Very different. And, ok, he or she? How old is she? Or, how, 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 or is he? Miren, aquí están algunos ejemplos. How old are you? It's a personal question. Una pregunta para ustedes. How old are you? How old is he? Or, how old is she? ¿Cuántos años tiene él o ella? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? ¿Cómo las respondemos? La personal, how old are you? La 1, ¿cómo se responde? I am, I am, 32, digamos. One, 100 years. You're not. 100 years. 100 years. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? ¿Y quién es? 33, ok. 33, 32. O podemos decir, she is. 30, 30, 30, 30. 45. Just, just an example, ok. How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? They are. 20. Ellos tienen 20. Ok. De acuerdo a el sujeto que yo esté usando, así es la pregunta. Number one. How old are you? I am. 32. How old is he or she? Ahí tenemos. La respuesta es, how old are they? They are 20. ¿Ya se fijaron que sí estamos ocupando el verbo to be? Yeah. Aquí está el verbo to be. Miren, I am. I am. Is. Are. They are. O lo ocupo en la forma corta también. He is. They are. She is. She is. They are. Todas mis respuestas van con el verbo to be. Let's continue. He is. She is. She is. Okay. This is very important to notice. Look at this one. Ahorita se lo selecciono. Look at this one. What is he like? He is very nice. What is he like? He is very nice. What is real like? What is real like? Vamos a tomar esta. What. Significa que. Que. Pero si le agregamos like. Ya nos está preguntando otra cosita. ¿Qué tal? ¿Cómo es él? Algo así. Por ahí vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce? Muy bien. O como. Bueno. Sí. No es como luce. Es como es en sí. Ya van a ver la diferencia. Look at this one. The question is. What. Class. Like. Siempre tiene que ir unida. What. And like. What's he like? Y puedo ocuparla también para lugares. What's USA like? So, so. También para cosas. Puedo ocuparla para cosas. Yeah. What. What is it like? ¿Cómo luce esto? ¿Cómo es? Okay. What. Like. We are going to use it to describe. Miren la respuesta que están dando acá. Volvamos a la plataforma. What is he like? ¿Cuál es la respuesta que dice? He is very. Nice. He is very nice. What is it real like? It's very beautiful. No está describiendo. Ajá. No está describiendo apariencia física. No. Está dando un comentario con un adjetivo. With an adjective. So, what is he like? I can say. He is very nice. Nice. What is she like? ¿Cómo es ella? What is she like? She is. ¿Qué podríamos decir de alguien? De alguna girl. She is. Beautiful. Okay. And pretty. She is beautiful. Pretty. Pretty. She is. She is polite. She is pretty. I am. Oh, también. Y es amable. She is polite. Y si le digo. What is USA like? ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Qué piensan? What is United States? Country. It's very big country. Ah, okay. Son muy racistas. No. Discretion and people. Discretion and place. It's very big. It's a. Sí. Hay muchos comentarios. What is it like? Si les pregunto de mi teléfono. What is it like? ¿Qué podrían decir de su teléfono? What is it like? It's very fast. It's very fast. It's very fancy. It's very fancy. Yeah, yeah. It is a Motorola. It is a Motorola. Es muy lento. It's very slow. Por aquí. Quiero ponerlo. El mío ya está muriendo, creen. It's very expensive. Si se fijan. My iPhone is an iPhone. It's an iPhone. Oh, wow. It's very expensive. No, no, no. A joker, a joker, a joker. It's a joker. Sky is my iPhone. Okay. Un Huawei. Un Huawei. No describimos apariencia física. ¿Qué estoy utilizando? Adjetivos. Adjectives. Adjectives. ¿Cuáles son mis adjetivos acá? Nice. Nice. Beautiful. Big. Expensive. Acuérdense. What and like? Si yo quisiera preguntar sobre apariencia física, es esta pregunta. What does he look like? Aquí sí me preguntan sobre apariencia física. ¿Cómo luce él? Pero si ven, es otra estructura. Llevamos un auxiliar. One guy. One guy. One guy. One guy. Ahí le estamos agregando eso. Un auxiliar. Pero ese es otro tema y también lo vamos a ver. Don't worry. Si está. The verb to do. The verb to do. Not really. Es un auxiliar para el presente simple. Ahorita estamos viendo el presente simple, pero con el verbo to be. Esa es la diferencia. ¿Ok? Present simple. Questions about. Auxiliar verbo. Exactamente. Es un auxiliar verbo. ¿Preguntas sobre estas tres expresiones con WH words? ¿Preguntas? No. I have a question. Tell me. Ahorita con lo que acaba de explicar, dijo que cuando usamos what, ya sea para personas, para hijos o alguna cosa, le entendí que solo son adjetivos. Sí, solo adjetivos. What looks like. Solo adjetivos. Si queremos ya preguntar sobre apariencia física, sería what does she look like. La pregunta que les acaba de poner. Pero ahorita solo, ¿cómo es en sí la persona? Con descripción de adjetivos. Sí, está bien. Gracias. Very good job. If you... Tell me. Según los ejemplos, se entendería que what he likes se están refiriendo como que le gusta a él. O cómo es él. ¿Cómo es? Muy bien. Son dos ejemplos de esa... Exacto. No sería que le gusta, sino cómo es. ¿Cómo es esta persona? Tengo el interrumpo, no le... Ah, very good. Pero si es cómo es esta persona, cómo es este país, o cómo es este objeto. Very good job. But don't worry, ahorita les envío esa información. En este caso, la otra es what you say like. Él está preguntando qué te gusta de Estados Unidos. A esa puso los ejemplos, it's very big, que es grande, it's very expensive. It's by the cell phone. It's like, es el que me quedé, no sé si él explicó, es lo mismo. Ok, acá nos estamos preguntando qué te gusta de Estados Unidos, sino cómo es Estados Unidos. Cómo es Estados Unidos. Pero como una forma más general. ¿Y qué estoy diciendo de Estados Unidos? Como una forma general. Es muy grande, muy bien. Very big. ¿Cómo es él? Es muy nice, es muy inteligente. Sí es cierto, sí es cierto que el verbo like puede ser usado para... Gusto, me gusta, le gusta, pero en este contexto... Es como también. No estoy preguntando sobre gustos, estoy preguntando cómo es. También es como. Muy bien. Es como. Como es. Como es. O sea, como. Como es. Muy bien. Like significa también como. Very good job. El inglés es así. Don't worry. Les envío ahorita esta información a WhatsApp. Por si no lo han copiado, no se preocupen. Here we have the information. What's up? What time is it? 40. Okay, we still have 20 minutes. We are okay. Okay. Grupo de ocho a nueve. Here we go. Teacher, yo quisiera saber si ya pasó lista. Es que no pude entrar temprano. Sí. Yes. Pero ahorita vamos a actualizarla. Don't worry. Okay. Gracias. Okay. Last names, apellidos. Susana. Martínez Rivas. Martínez. ¿Alguien más que ingresó tarde? Sí, yo tampoco pude entrar. Silvia. Okay. Sí, Silvia. 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 Very good. ¿Alguien más? Somebody. Gracias. Israel. Israel. Very good. Yeah. Thank you. Thanks. Okay. Y Andrea, Yasmin, está en la clase, ¿no? Yes. Ahí está Andrea. La tengo como ausente. ahí está. It's very quiet. She's very quiet. What is Andrea like? She's very quiet. Okay. Todos están presentes. Excellent. Muy bien. Muy buena asistencia. Segundo día de asistencia perfecta. I'm really happy because of that. Well, actually, yes. Creo que es el tercer día de asistencia completa. Great job, class. Eso dice que quieren aprender. Muy bien. Vamos a la platform. In the platform section number three, we are going to find this exercise. ¿Cómo voy a responder esta sección o este ejercicio? Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. completemos seleccionando la pregunta completa. But first, what information do I have? Identifiquemos qué información me brindan. Look. Look. Oh, he's a new student. Es un estudiante nuevo. ¿Qué creen que me están preguntando? Who's that? Where is he from? Or what's his name? Who's that? Who's that? Who's that? Ahora sí tiene lógica. Who's that? Oh, he's a new student. ¿Quién es él? He's a new student. I'm a student. Letter A. Let's continue the conversation. I think his name is... Creo que su nombre es... I think... What is Nye? What is your name? What is your name? What is Nye? What is his name? What's his name? Very good. What's his name? What is his name? I think his name is... Sheehan... No, no soy buena para esos nombres. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I don't know. I don't know. What is from... Where are you from? China? No, Chinese. Where is he from? He's from China. Where is he from? He's from China. Where is... Where are you from? Where are you from? Where is he from? Where is he? Where is he from? He's from... China. China. Ok, tenemos Conversation number two And conversation number three Les voy a dar Three minutes, tres minutos Para que discutan con sus compañeros Cuáles son las respuestas correctas Then we come back And we compare Hagamos grupos Una pregunta Este No entendí, vamos a hacer Lo va a reunir con otras Compañeros para hacer La tarea de aquí Sí, tomemos este ejercicio Como repaso de lo que Acabamos de ver, ok, y también Como Ejercicio Completemos la plataforma There we go Bien, clase, tres minutos creo que son Suficientes, three minutes And then we come back, there we go There we go Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, go with your classmates Vayan con sus compañeros Go with your classmates I'm still missing Norma Andre, Félix Julio And Israel And Israel Ok, go to the platform Vayan con la plataforma Exercise number ¿Cuál era? 3.11 Completen la conversation 3, 2 y 3 Please Ok Excelente Ah, sí Ajá Negro Este Este Cuando dice Who's that O sea Tiene que agregarle algo más Ahí Who's that Y acerca Sobre qué le está preguntando ¿Quién es? ¿Quién es? Así ¿Quién es ese? Who's that? ¿Quién es esa? Por eso se responde Para todas esas Se responde Por ejemplo Who's that? He's my brother Él es mi hermano She's my classmate Ella es mi compañera O Ajá O They are They are my friend Que ellos son mis amigos Por eso Who's that? ¿Quién son? Pero Who are they? ¿Se refiere solo a personas Y animales? Porque estoy viendo Cat, dog Y classmate Sí, sí Sí, por ejemplo Sobre la persona O cosas Y cosas no Sí Si usted pregunta Por ejemplo Who's that? Who's that? It is my cat Es mi gato Y la teacher Dijo de que Si quiero decir Como por ejemplo Es mi gata Puedo decir She's my cat O She's my dog O It is my car Es que más que todo Dijo que El is Is my cat Se ocupa Generalmente Cuando no sabemos El sexo del animal Correcto Entonces Cuando ya lo establecemos Si es she O el be Correcto Por eso Who are they? Es por ejemplo ¿Quiénes son ellos? Who is? Es quién ¿Quién es? Y who's that? ¿Quién es ese? ¿O quién es esa? Entonces Si yo digo Who are they? Estoy diciendo ¿Quiénes son ellos? ¿O quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Porque en inglés Este No tiene género Esa palabra They O sea O se usa para ellos Y para ellas Ajá Y who is es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y who's that? ¿Quién es ese? ¿O quién es esa? Ajá Ok Entonces ahí está La respuesta que dice Que Así He He's Con contracción Pero es He's my brother Did you finish? No Es que A mí no me carga Aquí el internet No Really Ok Don't worry Ahorita lo vamos a comparar Entre todos Preguntas chicos ¿Questions? No No hay preguntas No No Es que nos quedamos En el ejercicio 3 Que Nos estaba explicando En eso Pero no No he podido ver Cuál es la otra pregunta Que Tratemos de hacer Dos juntos Antes de que volvamos Number 2 Dice Ser 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 ¿Cómo se pronuncia Este nombre? Ser Tal vez Y dice I'm from Turkey From Istanbul Soy de Turquía De Estambul ¿Qué es el que le están preguntando? Where are you from? Ok Where are you from? No puede ser What's your name? Porque ya nos está dando el nombre What Is Istanbul Like? No nos está preguntando Cómo es Estambul No Si no Where are you from? Very good Letter A We need a question And we have this Answer Istanbul Is Very Old And Beautiful Es muy Antiguo Pero No Y bonito Y bonito ¿Qué será que nos está preguntando De Estambul What's your name? Where are you from? Or what is Istanbul Like? Estambul Like What is Istanbul Like? Very good job Entonces estamos bien Estamos muy bien con ustedes Volvamos ya al grupo Sala principal Excellent Gracias Time to come back Volvemos A la sala Principal Let's Wait for your Classmates Okay Probably This is not a Difficult Topic Tal vez No nos cueste Mucho Algunos Tal vez Otros Un poquito Más Pero Solo Es Practica Okay This is Just Practice Let's Go to The Platform And Let's Compare Conversation Number Two Look at The Information That we Have Me Un Nombre This is A name Of A Person And Then I Have This Information I'm From Turkey From Istanbul Me Estan Dando Informacion De Un País De Un Lugar What Is The Question Where Are You From Where Are You From Where Are You From Second Option Is The Correct One We Continue The Conversation And We Have This Information Istanbul Is Very Old And Beautiful What Is Like What Is Istanbul Like What Is Istanbul Like Perfect Terminamos Esa Conversación Dice My Last Name Is Erdo 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 My Last Name Please What Is Your Last Name What Is Your Last Name What Is Your Last Name What Is Your Name What Is Your Last Name Este Apelido What Is Your Last Name Very Good Job Your Last Name Esta Pregunta Creo Que Ya La Habíamos Practicado Bien Raro La Clase What Your ¿Se acuerdan De Eso What Is Your Last Name Again What Is Your Last Time Again ¿Cuál Era Tu Apelido What Is Your Last Name Again Ya La Habíamos Visto En Una Conversación La Clase Número Uno I Am Mendes Muy Bien Aquí Solo Nos Pregunta What Is Your Last Name My Last Name Is Er Erdogan Ok Conversation Number Three What Do I Have In Conversation Hi John How Are You How Are You I'm Just Fine My Friend Carolina Is Here This Week From Argentina Hi John What Is Muy Bien How Are You I'm Just Fine Oh Cool I'm Just Fine Miren Esto She Is Really Friendly Who She Like Muy Bien What She Like What She Like What She Is 28 Years Old How Is How Is She Tell me What Is Your Question Pregunta Tichel Dígame Aunque Quizás No Está Dentro Del Pero Cómo Diferenciar Cuando Estamos Hablando Ahorita Utilizando El Like En Cuestiones De Digamos De Personalidad Y No De Gusto Cómo Diferenciar Con Eso Me Gusta Que Chocolate Me Gusta Esta Camisa Muy Bien Si se fijan Ahorita Estamos Utilizando Preguntas Que Van A Hacer O Que Tienen Como Base El Verbo To Be Estoy Dando Respuestas Con El Verbo To Be Tomemos Esta She Is Really Friendly She Is Ese Es El Verbo To Be She Is Pero Cuando Yo Voy A Hablar De Gustos Sería Wow She Look Like Miren Ya estoy Ocupando Otra Estructura What Does She Look Like What Does Esa Quiere De Gustar De Gusto De Gustar Ok Es Verdad Entonces Sería What Does She Like Que Le Gusta A Ella Y Vamos A Decir She Likes Like Pizza Digamos Miren En Ningún Momento Estoy Ocupando El Verbo To Be O Pueden Ver El Verbo To Be En Mi Oración No 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 Present Present Tense El Presente Simple Lo Que Estoy Ocupando Ahorita Es El Presente Simple Pero Con El Verbo To Be Miren She Is Friendly Aquí Se Ocupó El Verbo To Be Ella Es Amigable Amigable Cambia La Estructura Cambia Como Elaboro La Pregunta Y Cambia Como Yo Doy Respuestas Para Expresar Gustos Si es Cierto Que Tengo El What Y Que Tengo Like En La Pregunta Pero Lo Que Cambia Es Que Tengo Un Auxiliar El Auxiliar Das You Are Welcome Pregunta Yes What is Your Question Porque La Respuesta Va Likes Con Es El Final En La Que Acabo De Poner De Ejemplo Ter Person Si Porque En El Presente Simple En La Tercera Persona Conjugo Diferente El Verbo She Likes Pizza Cuando Tengo She She O It El Verbo Siempre Va Llevar Una S En En La Forma Afirmativa Pero Si Yo Digo I You We And They Que son Mis Otros Sujetos Like Yo Lo pongo Like Hey Fíjense Fíjense Que El Presente Simple Si Es De Las Estructuras Un Poco Más Complejas De Las Que Un Poquito Cuesta Más Tal Vez Entenderlas Recordarlas Y Usarlas Y Si La Vamos A ver Don't Worry Vamos Empezando Ahorita Con El Verbo To Be Que Es Nuestra Base Luego Nos Vamos Al Presente Simple Ahí Nos Vamos A Dar Gusto Usando El Presente Simple Conjugando Verbos Ahí Se Van A Preguntar Ya Van A Ver But In This Case We Are Just Using The Ver To Be Ok Don't Worry Y Está Aceptado De Que Usemos Estas Preguntas Aquí Está Por Si Quieren Ver Las Respuestas Ahora Ya Tenemos Una Justificación Please No Quiero Que Solo Vayan A Ir Y Seleccionar Ah Esta Me La Puso Como Incorrecta Entonces Tal Vez Esta Me La Puso Incorrecta Entonces Tal Vez Es Esta No Quiero Que Aprendamos A Justificar La Respuesta Por Favor Por ¿Por Que? Porque Me Están Dando Esta Información Siempre Cuestión No Solo Vayan A Responder Al Azar Si No No Estamos Aprendiendo ¿Les Quedó Claro Por Qué O Por Qué De Cada Respuesta ¿Sí? Clear It's Clear Ok Yes Clear No 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 digan Eso Claro Como Los Chatos No Clear Like Water You Know Y Ni Siquiera Nos Quedó Claro Como Última Actividad We Don't Have Time Probably Se Lo Voy A Explicar Y Vamos A Ver Cómo Nos Va Bo Carro Les Dije Que Nos Íbamos A Grabar We Were Going To Record Ourself Practicando Los Números Los Repito Una Vez Más Y Les Digo Que Vamos A Hacer Speaking Practice Les Repito Los Números Y Esto Vamos A Grabar Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Seventeen Eighteen Nineteen Nineteen Twenty 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 One Twenty Two Twenty 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 Three Four Twenty Four Twenty 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 Five Twenty 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 Sixty 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 70, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 102, 102. Very good. Si se fijan, no me tomó más de cinco minutos leerlos. ¿Cuál es la idea? Like five minutes to complete this exercise. Don't worry, this is just a practice. Si hay alguno que no puede hacerlo, no hay problema. Vamos a ponerlo porque vamos a usar esa misma herramienta en otras clases. You go to Google and you are going to... Van a buscar Boca Room. Boca Room. Boca Room. And the first one, el primero que tenemos acá, esa es nuestra herramienta. Boca Room, la primera vez que ustedes accesen, le va a solicitar permiso si les deja utilizar el micrófono. Please. Todos debemos de permitir el uso del micrófono porque es lo que vamos a ocupar. Y lo voy a hacer acá. I'm going to click here. Y ya empezó a grabar. Y empiezo con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y así termino con todos mis números. Terminé ya mi audio y miren. Perfecto. Todos. Hasta el 103. El cuadrito que les compartí, que les acabo de leer, ese van a leer. Le doy Stop. Ya leí todos mis números. ¿Sí? Y empezó a grabar. Y empiezo con 11, 12. Guarda todo lo que ustedes graban. Entonces, le doy Guardar y Compartir aquí. Y me va a generar un enlace. Aquí lo copio dándole clic acá. Here. Miren. Clic. Y me confirma. El enlace se ha copiado. Una vez ya tengo mi grabación, me voy al ejercicio de la plataforma. Three Point. Creo que es el 3. Y acá tengo mi foro de discusión. Miren el foro de discusión. Le van a dar agregar post. El título va a ser Numbers. From 11 to 103. Y acá van a ustedes a pegar el enlace. Y le dan enviar. Y ahí me van a aparecer. Miren todos los comentarios de ustedes. En donde yo puedo escuchar su pronunciación. ¿Ok? ¿Está claro cómo es esta actividad? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Traten de completarla enviándome ese audio. No le va a tomar, creo que ni cinco minutos, Tom. ¿Ok? But don't worry. If you want. Si gustan, ya les expliqué. Vamos a, para asegurarme que todos me lo envíen. Vamos a completar esta actividad mañana. Como primera actividad. ¿Ok? Así que no se asusten si entran tarde a la clase y no escuchan nada. Es porque vamos a estar grabando el audio. ¿Ok? Ya tomé esos minutitos para explicar cómo funciona. Mañana solo grabamos. ¿Está claro? Sí. Ok. Creo que sí está claro. Muy bien. No lo podemos tener listo de una vez, ¿verdad? ¿Tres puntos? ¿Qué digo? Tres puntos ocho. Si lo quieren hacer ahorita y pegarlo ahorita, that's ok. Así mañana ya puedo revisar su grabación. ¿Ahorramos tiempo? Ahorran tiempo. There we go. Save time. Ok. So, tomorrow, mañana explicamos o hacemos un repaso de todo lo que hemos visto con el midterm examen. El examen corto. El examen de medio curso. Here we go. So, class, questions, comments. ¿No? También podemos realizarlo durante la mañana en la grabación. Yes, that's ok. Acuérdense que la plataforma está habilitada 24-7. Si gustan, pueden dejar ahí los comentarios. El otro grupo ya lo realizó. Ustedes son mi otro grupo de básico. Tratemos de también completar. Ok. Don't worry. Eso no es evaluado. No es evaluado. No es solo para que yo pueda escuchar su pronunciación. So, class, let's stop the class here. Thank you so much for participating and thank you so much for coming. Nuevamente lo felicito por la asistencia perfecta de este día. Muy bien. Estamos esforzándonos. Créanme que eso va a tener mucha recompensa al final. Gracias, clase. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye to you. Tomorrow, class, class, class. Good night. Bye to you. Goodbye.